Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento los pronósticos y guías para la Rotería del Meta de este miércoles 26 de junio de 2024. Empezamos la Rotería del Meta, el resultado anterior 0.925, última cifra más demorada sin salir 2, 4, 8, 0 y 7. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Rotería del Meta, el número 0.925 y la fecha en que estamos jugando 26 de junio de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras y en la parte inferior esas combinaciones para que también las tengan en cuenta. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar el 35, 32, 54, 52, 26, 34, 65, 78, 33, 80, 88, 67, 97, 41, 71, 93, 12, 16, 40, 0, 9. Consejos pueden jugar chance directo de 4 cifras, 3 cifras y las dos últimas como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como paga millonario, chance millonario, combo millonario, super chance, más y chance y super astro. ¡Gracias! También agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.